Se empieza a pintar mucho antes de poner el pincel sobre el lienzo. Estos elementos aislados, con distancias, ocupando el espacio de una determinada manera, pues responden a una idea, pero también es un reflejo de cómo es mi trabajo. Entonces no sabría decir por qué mi obra es como es al final, sino es que yo tenga algo que decir y comunicar al mundo y escojo el medio de la pintura para expresarlo. Si responde a algo mi pintura es a cuestiones pictóricas en sí. Es algo muy... muy básico.